Muy buenas chicas y chicas, hoy estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy he hecho una animación y quiero que la veáis, es la primera animación que yo hago, la verdad pero si fuera un vídeo sería como 3 segundos, pero yo las voy a mover así en plan así, sabéis chicos, pero bueno, venga, empezamos. Ahora ya paro de hacer sonidos. Bueno, eso ha sido mi animación. Si la animación se llama Godzilla, se hace que... Bueno, antes, mirad, voy a hacer aquí en la primera un detalle. El tiempo se ha acabado, me tienes que comprar uno y dármelo. Así es como se vería en la vida en como en súper rápido. Toma, 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 mira, mira, es que no entiendo. O sea, esto, esto es para verlo súper rápido, eh. Esto lo veis más rápido del mañana. Aquí están todas las partes, tiene 19 partes. La verdad me ha costado bastante, esta la he hecho fuera de cámaras. Pero así es como me quedó, chicos. Espero que os haya gustado este, esta animación que hice. Y como hice a Godzilla, la verdad. Ese, el Godzilla peor que hice fue este. O sea, es que aquí como no estoy en ordenador, es difícil hacer algo, etc. Ya su cola es mucho más fácil, eh. O sea, la verdad, esto es bastante... Esto es bastante bueno. Bueno, si quieren, si quieren jugar a esta... Esto para hacer, sería Flipaclip. Si quieren hacer animaciones y subirlas a YouTube. Pues esta ha sido mi animación. Espero que les haya gustado esta animación que he hecho. Espero que les haya gustado. Chicos, déjenme un like bueno y suscríbanse. Y también dejen, activen la campanita por si también hago otras animaciones. Adiós.